El cobro masivo de predial y servicio de recolección, transportación y disposición final de desechos sólidos 2024, que iniciara el 2 de enero, teniendo previsto finalizar el 29 de febrero, se lleva a cabo en esta capital, en el Palacio Municipal, en donde además las personas mayores de 60 años, jubiladas, pensionadas, discapacitados y madres solteras que no se han empadronado, lo pueden hacer para acceder al 50% de descuento. Otros puntos de cobro se ubican en la Normal Veracruzana, Registro Civil, Parque Deportivo Colón, Desarrollo Urbano, Catastro y Tránsito Municipal, Plazas Cristal y Xanat, así como en el Rastro Municipal y en la Dirección de Limpia Pública. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.